Frente a un desastre ambiental como es el derrame de petróleo en mar, surgen las preguntas de a quién se le atribuye la responsabilidad y cuáles son las consecuencias legales de ello. Hoy responderemos a esas interrogantes. Soy Vivian Paredes, abogada y consultora de proyectos ambientales en la consultora LQG y te invito a que me acompañes en Espacio Público. Para determinar la responsabilidad y saber las consecuencias legales frente a un hecho como el derrame de hidrocarburos en el mar, debemos de considerar los siguientes puntos. Primero, la responsabilidad es objetiva. En el derecho administrativo no importa la intencionalidad en la comisión de la infracción. Basta con que ésta ocurra para ser responsable por lo sucedido y por tanto posible esa acción. Segundo, existen eximentes de responsabilidad. Como excepción en la regla, tenemos los eximentes de casos por tuito o fuerza mayor, es decir, cuando sucede un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible que impide al administrado la ejecución de la obligación. Entonces, ¿podríamos decir que un oleaje anómalo calzaría como un eximente de responsabilidad? Para ello, debemos de considerar este tercer punto, la obligatoriedad de los planes de contingencia. En el Perú, todo proyecto susceptible de generar impactos ambientales significativos debe de contar con un estudio de impacto ambiental que incluye un plan de contingencias en donde se determinan las medidas frente a riesgos de mayor probabilidad y de mayor impacto. La recepción y despacho de combustibles en el mar a través de tuberías con terminales multiboyas es una actividad que debe de contar con un plan de contingencias en donde justamente se debe de considerar el riesgo de los oleajes anómalos. Por tanto, la característica de imprevisibilidad carece de asidero cuando se trata de un riesgo previsto en el plan de contingencias de la empresa. Finalmente, un cuarto punto importante, el rol del organismo de evaluación y ficalización ambiental. Una vez ocurrida la emergencia, el OEFA debe de verificar que se ejecuten las medidas establecidas en el plan de contingencias. En caso no se cumplan, estamos frente a una infracción muy grave con una multa de hasta 2.700 unidades impositivas tributarias. Además, puede imponer medidas administrativas para controlar los daños e incluso tiene la opción de ejecutar de modo subsidiario las medidas de control y rehabilitación en caso del administrado persiste en el incumplimiento. Además de modo preventivo, el OEFA en el marco del ejercicio de su función supervisora puede determinar si las medidas establecidas en el plan de contingencias son idóneas o no y en caso no emerite, requerirle a la empresa la modificación o actualización del plan de contingencias. Proyectos para la recepción y despacho de combustibles en el mar requieren de la evaluación de riesgos tales como oleajes anómalos y la previsión de medidas plasmadas en el plan de contingencias aprobado por la autoridad. Para prevenir hechos desastrosos como el derrame ocurrido, es necesario que las propias empresas y las autoridades de fiscalización como el OEFA evalúen constantemente la idoneidad de las medidas incluidas en los planes de contingencias e incluir las mejoras tecnológicas en los procesos. Soy Lidia Paredes, abogada y gerente de proyectos ambientales de la consultora LQG y nos vemos en un próximo programa de Espacio Público. ¡Gracias!